ÚLTIMAS NOTICIAS PATRIOTAS Dime qué opinas que Trump regresará a Nueva York para ser interrogado por demanda por fraude, muchas gracias. Pues y mis amigos, el expresidente Trump regresará a la ciudad de Nueva York esta semana para ser interrogado sobre la demanda por fraude de la fiscal general Patricia James contra él y la organización Trump. Amigos, se espera que Trump regrese a Nueva York desde Florida en algún momento del jueves y enfrentará preguntas en la oficina de James en Manhattan. La investigación de James es independiente de los 34 cargos de fraude por delitos graves que el fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, presentó contra Trump la semana pasada. La visita será la primera de Trump en Nueva York desde que se entregó a las autoridades en el caso Bragg. Patriotas, el jueves será la segunda vez que el expresidente se siente para ser interrogado por James. También apareció para una declaración en su oficina en las semanas previas a su demanda a fines del año pasado. En ese caso, se negó a responder cualquier pregunta, invocando repetidamente sus derechos de la quinta enmienda. El asedio de James, una demócrata, que ha estado mirando la forma de desacreditar al Titán, desde que asumió el cargo en enero de 2019. Presentó una demanda contra Trump en septiembre alegando que él y su empresa engañaron a los bancos y a otros sobre el valor de sus activos. Mis amigos, James afirmó que Trump y sus hijos, Donald Jr., Ivanka y Jarek, así como sus asociados y negocios, presuntamente cometieron numerosos actos de fraude y tergiversación con respecto a los estados financieros. James alegó que Trump infló su patrimonio neto en miles de millones de dólares y dijo que sus hijos lo ayudaron a hacerlo. Trump intentó responder a la demanda, alegando que ella estaba abusando de su posición y causando daño a su familia y su negocio. Y tú dime qué opinas, de esta cacería de brujas? Patriotas, te invitamos a que te unas a nuestro telegram. Contamos contigo. Y que viva Trump presidente 2024.